Hoy me encontré con una amiga que dice Te voy a hacer un regalo porque no sé cómo lo vas a tomar Digo, ¿por qué? Dice, toma Un mate finísimo en alpaca Digo, pero no tiene bombilla Dice, por eso te dije, no sé cómo lo vas a tomar Voy a ir en el colectivo Por suerte yo tengo cara alegre, no la siento, siento Pero venía un montón de gente parada, agarrada así del fierro, ¿no? Y un tipo de los que iban así colgado del fierro Pega el niño y dice, chofer dentro de 10 paradas me bajo Chofer no miró por el espejo Al ratito Chofer dentro de 5 paradas me bajo El chofer no miró Y dice Este Al ratito, ¿no? Chofer dentro de 2 paradas me bajo Sí, hermano, ya sé, pero ¿para qué me avisás? Y dice que dentro de tantas paradas te bajás Y porque yo soy promedio Y eso que tiene que ver Que el caño es mío El otro día me preguntaron En una escala del 1 al 100 ¿Qué tan despistado piensa que es? Le digo, sí Una llamada telefónica Hablo con el hospital del niño Y Hablo con el rabino Por favor, no me cortes Aquí en un boliche estaban Y decía al Andy Fitt Allá en mi pago Dice, lo teníamos a un profundo de la tierra Dice, era cieguito el hombre Pero le ponían un caballo Y tocaba el lomo Y decía, caño Le traían otro caballo Y le tocaba el lomo Y decía, bobero Le traían un tercer caballo Y le tocaba el lomo Y decía, azulejo Y sale todo al público Y le dice, y díganme don Y aceptaba En la reputísima vida Yo sé que aunque tu boca También lo quejas La mala está prohibido Sin perdón Y sé que aunque también Tú me deseas Darían un recuerdo entre el otro Y en todo el otro Y en todo el otro Y no golpearía de este modo El corazón Ya tarde cuando estamos en remedio Prisioneros de la equivocación El deseo El deseo junta Y el deber no se para Y aunque a la culpa Te salve de culpa Al amor Tu destino es quererte Mi destino es quererte Y el destino es más fuerte El prejuicio, el deber Y el honor De otro brazo andará Por mi vida Pero tu alma Es verdad donde estoy Por prohibido que sea En mi brazo te tenga En el mundo hay fuerza Que puedo prohibir que te quieras Y no pagues de amor No hay culpa Si nadie en su decir Cruzó nuestros caminos Al andar Y es culpa Si este amor Está prohibido Ha entrado Nuestras almas Y llamar Debemos doblegar Los hijos de los dos Por esta parte El casi cruce Esparción Más nunca el corazón Podrán queriendo Y lo enunciarán Derecho de este amor Que el deseo junta Mi mente No se para Y aunque haga disculpa Me salve de culpa Amor Tu destino es quererte Mi destino es quererte Y el sentido fuerte, el prejuicio entre hielo, de otro brazo atrás por la vida, pero por el ventana donde estoy, por frío que sea, en mis brazos te tenga. En el mundo hay fuerza que pueda prohibir desde mi tierra, y no pudo aterte a vos. En el mundo hay fuerza que pueda prohibir desde mi tierra, y no pudo aterte a vos. En el mundo hay fuerza que pueda prohibir desde mi tierra, y no pudo aterte a vos. En el mundo hay fuerza que pueda prohibir desde mi tierra, y no pudo aterte a vos. En el mundo hay fuerza que pueda prohibir desde mi tierra. En el mundo hay fuerza que pueda prohibir desde mi tierra, y no pudo aterte a vos. En el mundo hay fuerza que pueda prohibir desde mi tierra, y no pudo aterte a vos. En el mundo hay fuerza que pueda prohibir desde mi tierra, y no pudo aterte a vos. En el mundo hay fuerza que pueda prohibir desde mi tierra, y no pudo aterte a vos. En el mundo hay fuerza que pueda prohibir desde mi tierra, y no pudo aterte a vos. En el mundo hay fuerza que pueda prohibir desde mi tierra, y no pudo aterte a vos. Gracias, tenés a vos.